Hola, ¿qué tal chicas? El día de hoy les traigo un reto o un tag y este se llama ¿Quién es más probable que? Yo creo que ese ustedes ya lo conocen. El año pasado les subimos el tag del novio, si no lo han visto se los dejo en la caja de información para que nos conozcan un poco más y no me podía quedar atrás en este febrero. Yo sé que ya pasó el 14 pero aún así no me quise quedar con las ganas y vamos a empezar con la primera pregunta. Ahorita yo voy a hacer preguntas y vamos a debatir. Aquí tenemos nuestras hojitas donde anoté tanto mi nombre y el nombre de él y vamos a ver qué sale. Y la primera pregunta es ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Sí, la verdad sí, yo este... Por eso me llevo también con mi amiga Jenny. Decimos cada tontería, de verdad. Yo creo que nunca se me va a quitar aunque pasen y pasen los años. ¿Cómo qué pregunta estúpida crees que te haya hecho? Sí, porque a veces sale con cada ocurrencia o no sé, cualquier cosa que se le ocurre o cuando luego está hablando sola. Vamos ahora con la siguiente pregunta y es... Y la siguiente es ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? No, pero yo creo que tú también. Tú también porque luego no necesitas relojes si compras relojes. No, bueno, pero... Pero sí se necesitan. Y ella, yo siento que compra muchas pinturas. Ay, ya le he dicho que no son pinturas y le digo que es maquillaje. Bueno, mucho maquillaje. He visto que todo lo... la mayoría de las paletas que tiene son los mismos colores o los mismos tonos. Pero ella siempre sale con que esta es este... Es diferente. Sí, que este es un verde no sé qué. Para mí todos son verdes y para ella un verde son como cinco colores. Pues sí, díganme si no. Siempre salen lanzamientos y debemos de conseguirlos. Por decir, ahora que salió la base de Beauty Creations. Me dice ¿Para qué te la vas a comprar si ya tienes muchas? Y yo no, pero esa no la tengo. Y bueno, así siento que yo gasto más en cosas. Ni modo, chicas, les fallo. ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Ahí está difícil, ¿eh? Sí. Pues, siento que sí, yo, pero también a veces él. O sea, siento que juntos... Lo hacemos. Sí, yo creo que los dos. Creo que es una combinación porque luego él dice una cosa por otra o hace comentarios incómodos cuando no tiene que hacerlos, este... Los dos cooperamos en eso. Los dos ponemos nuestro granito de arena acá de aquí. Bueno, la siguiente es... ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer? De comer... De comer hot dogs. Ah, de comer hot dogs. Es que casi no nos gusta tanto, pero... Yo sí, casi no me como ninguno. Creo que en el video pasado les dije, pero yo como mucho. Creo que comemos a la par, comemos casi lo mismo. Y es el que él es más alto que yo. Y yo creo que si yo ganaría el concurso, yo me comería más que él. ¿Quién es más probable que tome el mando en situaciones complicadas? Y sí depende mucho porque en cuanto a accidentes o cosas familiares o así fuertes, siento que yo siempre tengo la cabeza fría, como que no me espanto, trato de conservar la calma y pensar... Ay, ya se me salió el gallo. Y pensar, pero en el trabajo sí siento que él es el que toma el mando. Yo me desespero muy rápido y él, este... A ver, ¿tú qué haces? Sí, en algunas complicaciones, pero en el trabajo siento que yo como que sé manejar un poquito más, no sé la situación o algo así, pero en el trabajo. Pero sí, en la vida cotidiana siento que ella. En la vida cotidiana yo. ¿Quién es más probable que llore en público? Ay, siento que ninguno, siento que ninguno de los dos. No, no, como que no. Esa pregunta creo que no. Bueno, solo en una ocasión cuando falleció nuestra perrita, ¿no? Ahí sí. Ah, bueno, sí, cuando falleció. Lloramos los dos y no nos importó así como que quién estuviera, pero... Pero... Pues sí, sería los dos. Sí, yo creo que los dos, pero en sí... Pues ya saben, ¿no? Lo clásico a lo mejor si fallece un familiar y cosas así. Sí, pues siento que los dos porque no tenemos corazón de piedra. Sé que algunas mujeres sí suelen llorar con facilidad así en público. Créanme que yo no, yo me aguanto a menos que sea algo ya muy... Les digo, de algún fallecimiento, pero ahí fuera así, no. La siguiente es... ¿Quién es más paciente? Sí, ahí sí coincidimos. Él es más paciente, más tranquilo. Yo sé que a mí me ven muy tranquila, pero como soy... No. No. Es todo lo contrario. Muy enojona. Su cara de niña buena, que no los engaña. Tengo mucha paciencia. Yo creo que por eso nos llevamos bien, porque nuestro carácter no choca y siento que es lo que nos ha ayudado, porque él es más paciente para algunas cosas, yo para otras. ¿Quién es más probable que tenga sueño? Ah, ese está súper fácil. Ustedes no están para saberlo, pero hace rato estaba acostado, porque estaba cansado. Él siempre, siempre. Le digo que parece viejito. Dicen, no, y hay que dormirnos temprano, porque si no mañana me voy a sentir muy cansado. Y yo no, yo me desvelo. Ya saben que les digo que a mí me gusta desvelarme editando. Pero a veces, casi la mayoría de las veces terminamos desvelándonos juntos, porque nos dormimos a la una viendo Netflix. Ah, bueno, sí. Viendo Netflix o las series, pero este... Pero tú siempre tienes sueño. Pero yo no trato de compensarlo al otro día. Ahí está el detalle. ¿Quién es más probable que olvide algo importante? No. No. A ver, ¿por qué tú dices que yo? Pues porque... Bueno, no es importante, pero ella siempre olvida todo. ¿Dónde dejo las cosas? Sí, eso siempre me pasa. Pero todo. O sea... No todo. Si es dinero o cosas así importantes, también las olvida. Y no las encuentra. Y no las encuentra. Y no las encuentra. Este... No, para cosas materiales sí siento que yo. Él es más ordenado. Él sabe dónde deja las cosas. Luego yo le digo, guárdalo tú, porque a mí se me olvida. Pero en cuanto a fechas o situaciones así, a mí no se me olvidan. Entonces también ahí se compensa. Porque a mí no se me olvidan las fechas, o que va a venir tal persona, o tenemos que ir a tal lado, y a él sí se le olvida. Entonces ahí se compensa. ¿Quién es más probable que se tropiece y caiga? Ah, y eso también es súper fácil. Ya les dije, creo también en el video pasado, él se tropieza a menudo, siempre se está cayendo, se le tuerce el pie, y lo peor de todo es que hasta me empuja o me agarra de bastón, pero sí. ¿Por qué se cae? Siempre yo, no sé, no sé por qué siempre me tropiezo, ¿no? No me caigo. Bueno, eso sí. Pero tengo buenos reflejos. Bueno, sí tiene buenos reflejos porque luego, luego hay como que agarra equilibrio. ¿Quién es más probable que se enoje por una tontería? Nada, nada. Sí. 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 Ella. Pero termina siempre, o sea, como que ya a la media hora ya está otra vez. A ver, ¿cuál fue la última tontería por la que me enojé? Se quería tomar una foto y me dijo una vez, ya me la puedes tomar, y le dije, espérate a que terminen de comer o no sé qué, y ya cuando terminaron de comer y ya le dije, pues ya vamos a tomarte la foto, y dice, no, ya ahora ya no, dice, ya no quiero. De hecho, esa foto ustedes la van a ver en Instagram, traigo esta diadema, así que denle muchos corazones, porque ese día estaba yo súper, súper enojada, y no le dije una vez, le dije varias veces, es que ya tómame la foto porque. Que me da pena que me vea tu familia, tómamela. Y no me hacía caso, como que a veces no me pone atención y me dice, sí, ajá. Entonces yo me enojé mucho, y me dice, ya te la tomo, y le dije, no, ya no quiero. Ay, ya te la voy a tomar. No, no quiero, y no quiero, y me enojé con él. Le dejé de hablar como... Media hora. No, sí, fue hasta en la noche. Le dejé de hablar medio día. Eso ya es mucho. ¿Quién es más probable que gane una apuesta? No, sí. Es que apuesta, es que en 100 apuestas nunca... Nunca hacemos apuestas. Así de, ay, este... No sé, tal vez en alguna serie o cosas así. Va a pasar esto, y yo siempre latino. Pero si se refieren en cuanto a juegos del azar o de la suerte o de rifas, él tiene mucha suerte para esas cosas, para ganarse cosas, pero yo no. Bueno, eso sí. ¿Quién es más probable que se tire una flatulencia en público? Eso es fácil. Y no es porque se ande pedoreando por la vida, no, no, no. No, pero... No sé si decirlo. Luego se va, se aleja. Y yo ya sé por qué se aleja. Y él, según dice, a ver, ¿por qué según? Si no te hace daño o qué. Sí, sí, entonces... Bueno, le han dicho que hace mucho daño aguantárselos, entonces le digo... Si te anda... Si te anda... Échatelo. Y él mejor... Ya cuando veo que se va, digo, ay, ya sé por qué se fue, se fue por allá. Pero lo hacemos por salud. Lo hace por salud. ¿Quién es más probable que sobreviva a un ataque zombie? Un ataque zombie... A ver, imagínate que estamos en The Walking Dead. Yo creo que los dos. Pues sí. Sí, los dos porque... Yo soy muy sanguinario. Soy muy... Ocurrente. No, o sea, él como que es muy ingenioso. Pues sí, ingenioso. Y sabría cómo dirigirme y así. Y yo los mataba. Bueno, él también. Él con pistola y yo con cuchillo. ¿Quién es más celoso? Ah, eso también es fácil. Sí. Sí. Pero hasta eso que siento que no... Sí, no son celos enfermizos ni nada. Hasta me gusta así hacerlo enojar. De que, ay, me gusta mucho Carlos Rivera y se enoja. Siento que lo que tengo es confianza. Yo no soy de los que no les gusta que su pareja se arregle. O que no se ponga tal cosa. A mí sí me gusta que se arregle. ¿Quién es más detallista? Sí, sí, él es más detallista que yo. Yo, este... A veces me prepara el café y el desayuno y me dice, ya te lo preparé. Y yo, gracias. Pero dice, ay, nada más así. Y yo, ay, bueno, gracias. Sí, siento que a veces, a lo mejor como lo veo del diario, lo dejo pasar. Pero no, sí, él es más... No solo en cuanto a lo material. Me trae flores y todo eso. No, pero sí. Bueno, siento que sí hay que ser detallistas. Pero también, este, como que en la vida cotidiana, este, es importante. Pues estas han sido todas las preguntas. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan entretenido un rato. Se hayan distraído. Se hayan burlado un poquito de nosotros. Espero después estar grabando más videos con él. Recuerden que el último que hicimos juntos fue el de cuando fuimos a las rebajas. Si no lo han visto, se los dejo igual sugerido. Y también el de hace un año. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Algo que quieras decir ya para terminar? Pues que se pasen un bonito 14 de febrero. Y que sean felices. Y que me sigan en mi canal. Y sigan a Damaris. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.